Yo soy Marco Arturo Le mando un saludo del cielo a la palma También a mi gente, a todo mi equipo El barba cerrada Me siento dichoso de todos ustedes Lo gente de guerra Era de esperarse usted mi consentido Se graduó en mi escuela Así es mi señor Yo fui paso a paso cuidando las plazas Y de los argentos imponiendo el respeto Planeé cada jugada Cuento con apoyo De grandes amigos Son mis aliados Apoyo muy grande Un hombre de trabajo Él es agitario Allá por Guasán Un chapito muy bravo Siempre dio pelea Hicieron montes los contras Si al gobierno querían su cabeza Pero si usted viera Estaría orgulloso No trae la bandera Ninguno como él Siempre ha sido fiel Y no se doblega No trae la bandera No trae la bandera equipo a esos tres eslabones, y a todos enfrente, y nunca cerraje, les mando bendiciones. Canta desde el cielo, descanso contento, y sigo de fiesta, canta a los cadetes, quiero el ayudante, llegó Sergio Vega. Alfredo mi hermano, el siete mentado, yo sigo contigo, sigues en prisión, mantén la esperanza, lo mismo Alfredito, y para la familia, yo sé que me extrañan, voy a llorar en ausencia, hice lo que quise, demostra al gobierno que un Beltrán se respeta. Grandes ciudades, dejo mis recuerdos, también aventuras, me pide un penal, me canta la aurora, y si se pregunta, brincaba las francas, yo fui a las botas blancas, alineé cabrones, ese campesino que fue el ayudante, está en el cielo señores. Que bueno.